Introducimos la nueva aplicación para Allemands Burlington School System en Android y iPhone. Está todo ABSS en tu bolsillo. Esta es la pantalla de inicio. Toca el icono de escuelas en la parte inferior derecha para seleccionar una escuela específica. Toque las tres líneas horizontales en la parte inferior izquierda para ver todos los elementos del menú. Para activar las notificaciones, presiona Settings y seleccione Push Notifications. La sección de Events muestra una lista de eventos en toda la escuela. Puede usar este botón para agregar un evento a su calendario. O toca aquí para compartir el evento con amigos y familiares. El Feed es donde encontrará actualizaciones de la administración sobre lo que está sucediendo en toda la escuela. Ya sea para celebrar el éxito de un estudiante o para recordarle una fecha límite próxima. Busque Allemands Burlington Schools, North Carolina en el App Store o Play Store para explorar la aplicación por sí mismo. Está todo ABSS en tu bolsillo. laugh No Laestäni Noticias ina mako y en Y Gracias.